Bueno, hola a todos, aquí no te quiero hablar de un vídeo, no un vídeo más Hoy os traigo lo que sería un nuevo vídeo Y os traigo una de mis secciones, posiblemente una de mis secciones antiguas del canal Bueno, tampoco es tan antiguo La verdad, dije que la iba a dejar de lado durante un tiempo, la verdad Pero al no encontrar tampoco material y demás, pues decidí dejarla un poco de lado y demás Y hoy vuelvo, vuelvo con el tema Bueno, voy a hacer hoy dos juegos, o sea, esta sección En vez de hacerla de 4 o 5 juegos, la haré de dos juegos, ¿vale? De dos o un juego, la verdad, que vea yo que son interesantes Hoy voy a hablar... ¿Qué es? ¿Qué pasa? Hoy vengo a hablar sobre... ¿Qué te pasa? Ahí, ¿qué es ahí? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Quieres salir a la cámara? No me mire, no, ¿qué quiere? ¿Qué? Ya, te la quiere mismo Pues nada, como iba hablando y demás Hoy os traigo dos juegos El primero que vamos a ver se llama Division 9 Voy a ajustar aquí la cámara, ¿vale? Luego os pondré los trailers y demás Para que los veáis en la descripción, como siempre Y demás Para que veáis un poco cómo es y demás Division 9 Fue un juego de zombies En la época que no todos abusaban de ellos Desarrollado en 2005 por General Games Bastante raro Desarrolladores de Bioshock Infinite Hostia Según se vio El juego tenía como objetivo principal La supervivencia Donde el jugador era enfrentado a diferentes riesgos Con tal de conseguir municiones, comida, equipos Y aliados Para crear nuestro propio equipo de supervivientes Aquí pone sobrevivientes Yo voy a decir sobrevivientes Se sabía que existían Distintos tipos de zombies a lo largo del juego Según el director Kevin Levine El deseo de la desarrolladora Es ver el título 100% terminado Me cago en tu puta madre Me ha pasado, perdona Es que esto hace lo que le da la gana 100% terminado El deseo de la desarrolladora Es ver el 100% terminado El título fue cancelado Porque ninguna distribuidora Creía que un título de zombie Fuera rentable ¿Cómo cambian los tiempos? No Eso no ha gustado Hay un trailer gameplay La verdad voy a verlo Y tal Y relacionaré Y demás Y luego después ya sacaré mis propias conclusiones Acerca de este proyecto Y hablaremos sobre otro Que este sí que es más conocido Y seguramente conocerá más de uno Vamos a buscar el trailer Y demás Ajustando cámara Hey, this is Ken Levine The creative director Of RASH Vemos a dos A dos tíos Y hay otra Ibas a ir a la persona Me gusta Es como el juego de SWAT Por no decir Igual Pero con zombies Hasta luego ¡Aprado! ¡Sí! ¡Fú! 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 ¿Quieres subir? Perdona, a ver Si está aquí Dale, sube Sube, venga, sube Venga, quiere subirse Quiere subirse, quiere salir en la cámara Él es así, a él le gusta salir en la cámara ¿Ve? Me gusta mucho a ti en la cámara, madre mía Ah, se ha puesto ahí Ah, se ha puesto ahí Diría muy buena pinta, eh Diría muy buena pinta a este juego Porque me parece Se parece mucho Al effort Con una combinación de effort Con SWAT Si Pero es que es SWAT O sea, la Por eso es que es la misma jugabilidad Y todo Y esto se canceló, en serio Madre mía Pues es una gran pulada, tío Saberos Queda ¿Ves? ¿Qué pasa? Tiene muy buena pinta O sea, tenía muy buena pinta este juego Esto se salía en Playstation 4 Si era una pasada Una pena que este juego se cancelara Una pena Pero parece más un mod De SWAT 4 Es que... Tiene lo mismo que SWAT Básicamente Pero con zombies Al estilo de la de Fortnite Pero la verdad Tenía muy buena pinta El proyecto O sea... Una pena que este juego se cancelara Esta gente ha hecho... Es la misma gente Que hizo Vaya Soul Finite Muy bueno, tío Muy bueno La madre Gilipollas Hay que jugar un poco tonto La verdad Vamos a pillar a la un poco detrás Hostia, pues... Sinceramente Este juego Tenía muy buena pinta Y no solo por el estilo jugable O sea... Es... Es que es como... Como SWAT 4 Pero... Con zombies Pero es que estaba... Tenía muy buena pinta esto O sea, esto ahora mismo Se hiciera ahora mismo Para consolas actuales Con gráficos actuales Y este juego Tendría muy buena acogida La verdad La verdad es que Tenía muy buena pinta Estaba guapo Estaba muy bien La verdad Me ha gustado bastante En ese sentido Vamos a seguir mirando Vale, siguiente Snimeer Kretus Este trailer Se ve como el puto Yo creo que este trailer No me... Se va a ver como el puto culo Pero bueno Xbox Para la primera Xbox Está listo Se ve bastante mal El trailer Pero bueno Presenta Angel of... Es el ángel de la escubia Me recuerda mucho Al... Al de los Tomb Raider El título ¡Tocamos! ¡Gracias! ¡God烦! ¡Vamos! ¡ shaping! Lleg tanнуть ¡Vamos! ¡Llegá! ¡Llegá! ¡Vamos! 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 y una barra de vida por lo que parece para que cogiera cosas mola a tomar por tú una daga para que te defiendas con ella no he jugado a ninguna de estos la verdad pero puede que algún día me anime a probarlo y 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 ¡No, no, no! Vale, me he quedado en plan... WTF Voy a buscar a ver si va algo Algún gameplay más, además de esto Se ha quedado un poco ahí en plan... Me he quedado un poco... Un poco raraeado Si es que no he visto nada No hay gameplay de... A ver... Si hay... Flash Mode No, no hay... Parece que solo había esto y ya está O sea, no... Pues ya está O sea... Me ha dejado en plan... Quería ver ahí el combate, pero bueno... No pasa nada... Da igual... El juego se llama Nightmare's Creatures 3 Angel of Darnix Si va a salir en Playstation 2, la primera Xbox Y en GameCube Os leo un poco la información y demás que sale de este juego Nightmare's Creatures 3, Angel of Darnix O Darnix Fue anunciado para las 3 plataformas Playstation 2 Xbox y GameCube en la primera del 2003 Llegó la hora de salida y no hubo noticias del juego Ubisoft comunicó que no se había cancelado Y sin embargo hasta el día de hoy No hay ninguna nueva noticia sobre este título Tal vez algún día salga para Xbox 360, Playstation 3 y Win Lo dudo Pues nada... Me ha dejado ahí como ganas de ver a la pelea Ya está... No hay más Me ha dejado... Me ha dejado... Me ha dejado a mí en plan... Quería ver el combate a ver cómo estaba y me ha dejado en plan... Pues nada... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno... Bueno... Pues... Como siempre... Si os ha gustado el vídeo... Dadle al like... Suscribiros... Compartís... Para que lo vean... Más... Vuestros amigos y tal... Si les gusta este tipo de contenido... Y... Como siempre... Pasad por el conocimiento... Buen contenido... Cada vez va... Mejor... 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 Va creciendo la cosa... Seguid dándole el... Por cierto... Pasad por el vídeo... Pasad por sus vídeos y dejadles un buen like... Que le viene también muy bien... Pasad también por el Dimiridi... Hace vídeos bastante graciosos... Como siempre... No te sirve algo... Siempre con vosotros... Antes de irme... Quería comentaros una cosa... El próximo vídeo... Será posiblemente... Retroanálisis... Y posiblemente... Traiga la saga... The House of the Dead... Y tengo ganas de hacerlo... La verdad... Este... Retroanálisis... Tengo muchas ganas de hacerlo... Pero bueno... Como siempre... Nos vemos en la siguiente...